No tengo decidido Voy a acabar contigo Tu amor es como un fuego Que me va consumiendo Y no sé qué puedo hacer ya más Para escapar de ti Lo que siempre es insano Quizás es sobre mi mano No estoy enloqueciendo Voy a encontrar tus besos Y no sé qué puedo hacer ya más Para escapar de ti No soy capaz No soy capaz Me tienes loco, loco Pues en tus brazos yo quiero vivir Me tienes asustado Entre tus piernas yo quiero morir Me tienes loco, loco Pues en tus brazos yo quiero vivir Me tienes asustado Entre tus piernas yo quiero morir Tu amor es como un visión Se llaman los restricios Tus ojos son los dueños Tus trocas de mis sueños Y no sé qué puedo hacer ya más Para escapar de ti No soy capaz No soy capaz Me tienes loco, loco Pues en tus brazos yo quiero vivir Me tienes asustado Entre tus piernas yo quiero morir Me tienes loco, loco Pues en tus brazos yo quiero vivir Me tienes asustado Entre tus piernas yo quiero morir ¡Gracias! 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 Me tienes loco, loco Me tienes asustado Gracias por ver el video